Aceretra la gasolina que la pago yo El resto de mi medicina viene con el flow Todas las chicas que saben dar Tu sangre en la tina que va a engañar Solo, solo las que cocinan como camina Aceretra, taletra Rompiendo duro que me quiera entrar Muchos que tiran puntando a mi flow Muere intentando, tú sabes que no Me feel like, dale, yeah, dale When you listen to my trouble Vengo de Cuba, ya sabes de la candela, papa Soy de Cuba, Cuba, Cuba Soy del son, son, son Soy de Cuba, Cuba, Cuba Soy del son, son, son Te traigo la hierba buena con el ron, ron, ron Soy de Cuba, Cuba, Cuba Soy del son, ron Soy de Cuba, Cuba, Cuba Se sigue el ron, 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 ron Sigue el tonto, punto Oh, 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 si, son, son, son. La gente pa' la gozadera, la jeba se pone en fera. La lumba no pa' ni seguimos, todita la noche entera. Y motongo vuelta por el malecón, el chango pa'o, pa'o, con mi reggaeton. Dale rap al suelo, no lo pares, dale movimiento, dale. Esa puta tiene la clave, así que, papi, tú no cabes. Así que, papi, tú no cabes. Cabe, 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 cabe. Soy de Cuba, 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 soy del son, son, son. Soy de Cuba, 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 soy del son, son, son. Te traigo la hierba buena con el ron, ron, ron. Soy de Cuba, 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 soy del son. Como te quiero. Soy de Cuba, 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 Cuba. Soy de Cuba, 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 Cuba. Y ahora mismo no se me olvida aquella vez. Que yo sueño que se repito otra vez. Esa aventura que ya sé que no la creo. Mami, los cuerpos que se aman una vez. Soy de Cuba, 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 soy del sol, sol, sol Soy de Cuba, 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 soy del sol, sol, sol Te traigo a la hierba buena con el rum, rum, rum Soy de Cuba, 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 soy del sol Man, 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 Man Gracias por ver el video.